Buenas, mi nombre es José Odero y en este curso de Blur One os voy a explicar cómo realizar un retrato, una cabeza, en estas dos posibilidades. Una con luz natural, con un contraste ligeramente más bajo, y otra con un contraste un poco más fuerte, con un fondo oscuro. Y os voy a intentar explicar cómo con unos recursos muy limitados, muy poquitos recursos, tanto a nivel cromático como técnico, se puede llegar a resolver una cabeza de una manera rápida y eficiente, con unos mínimos conocimientos y unas cuantas claves que os pueden ayudar mucho a abordar y enfrentaros a los problemas que surgir cuando se hace un retrato de este tipo. Espero que os sea muy útil y que, de aquí en adelante, pintéis muchas cabezas y las pintéis muy bien.